En el caso puntual, ¿qué fue lo que pasó en este caso de la lavandera y su hijo? Habría que preguntarle a Carlos Ochoa, porque Carlos Ochoa vive en un mundo de fantasía, ¿no? Entonces habría que preguntarle cuándo fue, dónde fue. Ah, o sea, ¿se lo inventó? No sé si se habrá inventado, pero no hubo un proceso por un caso así. No, 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 no hubo, al menos que yo sepa, una persona o una que se dedique a lavar ropa que haya dicho eso. No lo sé. Él debería probarlo. Está claro que lo que mencionó aquí Carlos Ochoa no tiene absolutamente ni pies ni cabeza en torno a un caso que yo suponía que algo había habido de realidad. Él se lo inventó. Sí, sí afectó a una familia. Sí. Usted se pone a leer todo el contenido de ahí en adelante, aparte del título, como usted dice. Solamente pusimos, solamente pusimos en el, este, como sospechoso, y de ahí en adelante todo lo que se ha puesto, todo lo que está ahí. En la primera página dice eso, pero abra todo el contenido que hay, y al otro día también. ¿Sí me entienden, mis señores? Y escúcheme bien, señor de Lestra, he sido una mujer que durante estos seis meses he caminado, he llorado, he subido, he bajado, con lluvia, con sol, no comiendo, con hambre, muchas veces sin tomarme un vaso de agua. Pero no he conseguido un medio de comunicación para que me haga este caso público ahora. Entonces, usted me dice, ¿cuánto es el precio que yo tengo que pagarle a ustedes para que ustedes comiencen a redactar lo que yo voy a poner? Porque solamente ha puesto lo que le ha convenido. ¡Gracias!